El Festival de Cine de Cannes dio inicio a su séptima segunda edición en medio de una auténtica constelación de estrellas. Fue el increíble y gran reparto de la película The Dead Don't Die el encargado de inaugurar la icónica alfombra roja. Tilda Wilson, Selena Gomez, Adam Driver, Bill Murray, entre otros, rodearon a su director Jim Jarmusch en su paso a la majestuosa ceremonia de apertura y la esperada proyección de la cinta. Este se ha convertido en el estreno oficial de Selena Gomez en el icónico Festival de Cine de Cannes y tomando en cuenta que esta es una de las alfombras rojas más importantes por las que desfilará este 2019, la joven cantante llegó decidida a deslumbrar. Sin duda no ha defraudado, luciendo un vestido de satén blanco que mezclaba la dosis perfecta de sensualidad y elegancia, con un cinturón que remarcaba su cintura y una profunda abertura en la pierna, el traje firmado por Louis Vuitton estaba acompañado por joyas de Bulgari. El collar de diamantes era simplemente perfecto y con el pelo recogido en un moño y los labios pintados de rojo profundo, Selena parecía sacada directamente de una clásica película de Hollywood. Su compañera de cinta, la reconocida actriz Tilda Wilson, llevó además del glamour que la caracteriza, un original vestido metalizado y personalizado para ella. Lo firmaba Hader Ackerman y estaba inspirado en la colección Otoño 2019. Quédate con Hola TV.